Muy buenas tardes, bienvenidos a mi cocina virtual, Daisy les saluda. Ahora yo les voy a enseñar como hacer una deliciosa sorreja de pan. Aquí les tengo los ingredientes, pan, aceite, agua, esta es panela y también le voy a colocar canela y huevos. Aquí yo tengo las claras y acá yo tengo la yema porque yo los separo para batirlo, para que sea más rápido el batir el huevo. Lo primero que yo voy a hacer es poner a cocinar la panela con el agua y la canela. Lo vamos a dejar cocinar aproximadamente, no sé, unos 20 minutos hasta que se deshaga bien la panela y ya tenga sabor. Ahora yo voy a batir los huevos. Ahora le voy a colocar las yemas y también le voy a colocar un poquito de limón para que no huela mucho a huevo las torrejas. Ya cuando el huevo esté bien espeso, entonces voy a empezar a freír las torrejas. Bueno, ahora ya está listo el huevo para envolver las torrejas. Vean que es importante que quede así bien espeso, para que así sea más fácil para freírlas. Yo las hago así, ya el aceite ya lo tengo caliente. Ahora yo las voy a poner y le voy a colocar más huevo encima para que se cubran totalmente. Cuando se pongan a freír, es importante que el aceite esté bien caliente. Así. Ya voy a esperar que se cocinan de la parte de abajo y luego les voy a dar la vuelta. Bueno, el tiempo que ustedes van a tener para ver que ya esté lista es que esté doradita. Todo depende de la temperatura que le tengamos al sartén. Ya cuando la vemos así, ya está buena de voltearla y luego así sucesivamente le vamos a ir volteando para que se vaya cocinando todo. La vamos volteando así de esta manera para que se cocine por ambos lados. Ya está lista, vean ya quedó bien doradita ambos lados. Ya tenemos que asegurarnos que el huevo quede bien cocido. Ahora ya está bien doradita. Ya están listas las torrejas. Miren qué ricas quedaron. Yo le coloqué miel acá encima porque a mí no me gusta colocarlas en la olla de la miel. Pero si ustedes las quieren hacer así, ustedes nomás las terminan de freír, las colocan en la olla con la miel y ahí las dejan hervir. A mí no me gusta hacerlas así porque yo las siento muy dulces. Pero esto es opcional, ustedes las hacen como ustedes quieran. Ahora ya a saborear nuestra deliciosa torreja. Miren qué deliciosa. La voy a partir para que ustedes vean cómo se ve de adentro. Está muy deliciosa. Yo la hago así de esta manera. Yo le coloco la miel porque a mí no me gusta muy dulce. Entonces yo dejo un poquito simple la miel. Hay opción de ustedes. Si a ustedes les gusta bien dulce, a ustedes les colocan más panela. Bueno, espero que les guste mi receta. Y si les gusta, denle manita arriba. Y gracias por ver mi receta. Y hasta la próxima. Bye. 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 Gracias.